Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Sabes, desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Oh, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, 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 la que no espero la que no espero la que no espero la que no espero ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio Con tu abecedario Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Pues serás mía Pues serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Entrégate A un monte siendo Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más Este amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo De tu desnudez Déjame llegar A ese rincón Que yo soñé Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Y prisionera La pasión no espera Ya no puedo más De amor De amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre, ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y lo me da en tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Ya tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Loco por tu amor 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 Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no No tengo ya derecho A reprocharte nada Pues nada Pues nada Queda ya de ti De mi De ayer Qué pena Que pena nuestra historia Pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre Como lluvia de caricias Solo hay una Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Pues detrás Pues detrás de ti Mi amor Tan solo hay Me llico Si Ipan Esa cosa Tú o które Xure Esa que de puro honesta en el fondo te molesta, esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada a mi camino, y su vida ya a mi vida. O con ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti mi amor, tan solo hay bromas. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna, tú o tú o ninguna. No, no tengo salida, pues sin duda alguna, tú o ninguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño después de descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía y no poderme lucrar Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Quisiera beber de tu pecho la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar en vals de las olas, cuerpo a cuerpo, tú y yo Fundir contigo en las sombras y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía y no poderme lucrar Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Cómo te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, amor, te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate Entrégate, aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Entrégate, any nacional el sol, en la playa busco amor de viaje y de un lugar para mí, gente es viejo, gente es vago, con las aguas, luz y salvo, lléveme, el calor sube en manos, de pronto flash, las chicas en bikini azul, de pronto flash, cambió el color del mar, una y no más, ese ya es mi oportunidad, yo tengo el azul y no puedo fallar. De nuevo flash, la chica del bikini azul, me mira y flash, hablamos sin hablar. No es posible, no es verdad, mi calor es algo a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul, de pronto flash, cambió el color del mar, una y no más, de pronto flash, la chica del bikini azul, me mira y flash, cambió el color del mar, una y no más, de pronto flash, cambió el color del mar, una y no más. De nuevo flash, la chica del Vicky Azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, es el año por tu vida más Yo tengo el flash y no puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te vayas por el mundo Entonces yo daré la vida Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo 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 Y me iré con el mundo Yo quiero que te vayas por 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 el mundo Sé que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos demás Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos demás Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí En la boca llevarás sabor a mí Tú No sé si Que otra cosa Los músicos Están la mente Mi Llegarás Dame agua, dame vida, ya no quiero estar dormido Dame alguna seña que me acerque más a ti Dame la luz de tu vida, que me cure las heridas Y que vuelva a sonreír Dame cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos Ábreme las puertas, ya no quiero estar aquí Dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene dueño Y te quiera ser feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no Que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame tu presencia, dame tu naturaleza Dame alguna clave, que me acerque más a ti Dame un mapa de tu cuerpo, dame todos tus secretos Que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no Que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame señas de tu amor, dale un rumbo a mi emoción Para hallar el camino de tu corazón, dame amor Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que queden para siempre mis besos Dame nuestra historia de amor, que queden nuestra historia de amor Dame nuestra historia de amor, a través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, a través de tu corazón Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no No, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Ven, dame amor Cállame mi dolor No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Ven, dame amor Cállame mi dolor No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar